hola bienvenidos al primer directo de aprendiendo arduino bueno esto solo es un vídeo para comprobar que estoy emitiendo y estoy comprobando antes de empezar vamos a comprobar bueno pues ya está esto comprobar el chat hola muy bien bueno pues bueno nombre es enrique y soy la persona que está detrás de aprendiendo arduino y bueno mi colaboración principalmente online es a través de a través de mi web aprendordino.com que es esta de aquí os la enseño vale entonces no hago vídeos no he hecho vídeos he hecho algún vídeo para probar pero bueno generalmente lo que me dedico es a dar cursos generalmente presenciales pero luego todos los cursos que hago los publico en aprendordino.com entonces aquí veis todos los cursos que he hecho en los últimos años de todo tipo principalmente arduino pero no solo arduino sino IoT, Raspberry Pi, Node.RED, un poco de todo. también he hecho varios talleres, charlas etcétera, hago los proyectos, tengo un catálogo de formación que he empezado este año, aquí veis el catálogo de formación, varios cursos, cursos de arduino, Raspberry Pi, SP8266, industria conectada, IoT, digitalization para el profesorado, etcétera, un poco basado en mi experiencia y bueno pues esa es mi principal contribución, también está mi github, tengo 111 repositories, hay un poco de todo para los cursos, etcétera, otra serie de cosas que hago. Así que bueno entonces ya sabéis que actualmente estamos en España en una situación bueno de cuarentena por el COVID-19 así que ahora como tengo más tiempo pues voy a probar a hacer esto. siempre todos los contactos que tengo porque además bueno aparte de la web siempre me manda mucha gente correos electrónicos o consultas a través de la web y suelo intentar responder todas y mucha gente me pide los vídeos así que también he hecho algún vídeo aquí están, aquí en acerca de dentro de la web podéis ver un poco mi perfil en LinkedIn, en Twitter, etcétera y a través del canal de YouTube, un pequeño canal donde he subido unos pocos vídeos pues aquí podéis ver unos vídeos que he subido, las charlas en las que he participado y bueno entonces como mucha gente me ha pedido hacer estos cursos en vídeo de momento ya veis que aquí en vídeos tengo preparado un curso de Arduino para YouTube, tengo todo el material, ya todo este material, bastante más material tengo preparado pero no he subido los vídeos, tengo, bueno por falta de tiempo y también un curso de SP8066 simplemente solo he subido 3 vídeos, el cuarto ya está, está pero a falta, está pendiente de preparar el vídeo y subirlo así que bueno pues vamos a empezar a hacer algún directo a ver qué tal funciona esto, a ver qué, cómo, la verdad es que mi primero he estado aprendiendo a manejar un poquito el OBS Studio para manejarlo, etcétera Bueno, así que simplemente para empezar hoy vamos a ver un poco Arduino y vamos a hacer un pequeño tutorial sencillito Bueno, pues aquí tengo un Arduino Uno, ahí lo podéis ver, el Arduino Uno, lo primero que voy a hacer es el Arduino Uno original vale, vale, hay muchos tipos de Arduino, están los clones, etcétera, pero bueno y lo voy a conectar al ordenador y tengo, bueno, pues tengo aquí más material un segundito a ver si veo, aquí estoy viendo las escenas, muy bien vale, nada, simplemente quería que veréis también mi cara mientras estaba, pero no lo tengo configurado, pero lo configuro en un momentito vale, captura de vídeo así que lo voy a colocar aquí creo que así queda mucho mejor lo fijo vale, y ahora transicionado muy bien, vale, así ya lo vemos en un momento bueno, pues como simplemente esto es un un ejemplo y una prueba para ver qué tal funciona todo esto pues bueno, vamos a hacer un par de ejemplos con con Arduino como el tema ya sabéis que cuando queréis conectar por ejemplo leds, sensores, pantallas siempre tenemos que usar la la protoboard la protoboard al final, pues bueno pues tienes que saber manejarla tienes que saber un poquito no es muy difícil, claro, pero bueno para este caso y para gente que quiera centrarse más en la programación y aprender pues hay algo que nos facilita mucho sustituyo esta protoboard por este seal esta placa esta placa ya veis que tiene unos conectores rápidos y simplemente lo conectamos encima del arbuino ahí está ¿qué nos permite esto? pues gracias a unos conectores a unos cables nuestros conectores los conectores grove estos cables este cable que veis aquí pues puedo conectar cualquier cosa vale cualquier cosa por ejemplo siempre cuando lo tengas por ejemplo un led lo primero si conecto un led ahí lo veis es un led también pues simplemente conecto el led lo conecto por ejemplo al led 13 por ejemplo aquí si los veis podéis ver uff no se si se ve bien ahí están ahí se ven todos los números de 4 de 2 de 1 bueno pues vamos a bajarlo por ejemplo al de 2 por ejemplo y ya tenemos conectado el led solo hace falta vamos a ver aquí que se vea bien a ver si se ve bien bueno simplemente ya lo tenemos conectado ya no hay que nos olvidamos de las resistencias por el cambio de esto nos olvidamos de las resistencias nos olvidamos de de todo este kit ¿qué es este kit? ¿de dónde sale este kit? bueno pues este kit sale de aquí ¿vale? de si tú si de estudio si de estudio es una web muy buena me gusta mucho una tienda online donde puedes comprar un montón de material no solo de arduino pues babypie etcétera etcétera y este kit este kit ya veis este kit ya viene con es un kit parecido al que tengo yo el mío es un poco más antiguo así que podéis ver aquí podéis ver el la este kit en que consiste ¿vale? pues un ejemplo yo voy a usar varios bueno lo muy bueno lo bueno de ese estudio además es que da mucha documentación entonces al final por ejemplo yo me compro este kit un kit parecido y tengo un tutorial este un wiki en este caso donde bueno estoy pensando que ya todas estas páginas los pondré en los comentarios del del vídeo ¿vale? entonces todos estos viene viene un montón de documentación etcétera ¿vale? como funciona etcétera ya veis es una placa en este caso es roja la mía es diferente pero bueno al final la mía es una versión un poquito más antigua que la actual bueno pues aquí lo veis ¿no? la documentación entonces bueno ahora lo primero que siempre que vamos a hacer cuando queremos hacer un un volvemos otra vez a mi cara cuando queremos hacer y mejor vamos aquí y vemos la placa si queremos hacer lo primero que se hace siempre cuando cuando te compras el vídeo de arduino cuando quieres es decir bueno voy a voy a encender un led ¿no? es el hola mundo de arduino en este caso lo que necesitamos son unas herramientas para programar que es el el líder de arduino el líder de arduino lo podéis descargar de la web arduino.cc software downloads y aquí tenéis como descargarlo un instalador el windows el instalador el windows para macos o para linux y sí que y es muy fácil no tiene absolutamente ningún misterio simplemente os lo descargáis y lo instaláis como cualquier otra aplicación no tiene nada vale así que de hecho aquí viene como instalar el líder de arduino al entorno de programación para windows se descarga aceptáis todas las opciones y ya está instala automáticamente los drivers no tiene no tiene más más misterio muy bien así que vamos a hacer un el ejemplo el ejemplo sencillo lo mismo vamos a ir viendo os voy a enseñar el navegador pero os voy a poner debajo la cámara para que vayáis viéndolo esto lo hago en un momentito añado otra captura de 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 y la ponemos aquí en aquí vale a ver qué tal así muy bien ahí está muy bien vale pues vamos a empezar entonces simplemente siguiendo el wiki siguiendo el wiki en este en este caso es un led así que buscamos dónde está el led en este otro aquí está este es otro otro kit de arduino también de si de estudio este es uno más antiguo este es el más moderno una placa que se puede una placa entonces bueno ya veis vamos a led simplemente y vamos a ir viéndolo no vamos no voy a explicar ahí tenéis es el mismo si veis si veis es exactamente igual que el que veis aquí vale el mismo vale lo veis es exactamente el mismo vale así que muy bien pues nada vamos a vamos a ir viéndolo bueno aquí habla de muchas cosas pero al final simplemente se trata ya veis es la misma la misma composición que podéis ver aquí que podéis ver en la pantalla y simplemente lo que hay que hacer es copiar y pegar el código dentro y descargar vale pues bueno ya veis simplemente es copiar este código ya veis que tenéis un copy ya me lo he copiado así que vamos a ver la pantalla la voy a preparar la pantalla también muy bien ya la tengo y vamos a comenzar esto para que veáis la pantalla quiero ver aquí están las escenas muy bien y voy a hacerlo aquí voy a abrir el navegador aquí creo que igual no he visto nada todavía pero si me dais un segundo lo hacemos rápidamente vale aquí estáis viendo de cara y quiero ver para que lo veáis bien vale voy a ampliar un poquito esto para que lo veáis bien así que ya os digo que esto es la primera vez que lo hago así que y en teoría vamos a ver que lo queda porque esto bueno vamos a verlo aquí y si hago F2 deberíais estar viendo espero vamos a ver no sé si lo estáis viendo si vuelvo aquí un segundo bueno ahora estáis viendo mi cara pero si hago F2 ya vais a ver minimizo ahora deberíamos verlo muy bien bueno espero que que se vea la pantalla lo compruebo vamos a ver bueno lo compruebo aquí en YouTube en directo los comentarios hola muy bien ahí está vale perfecto ahora estáis viendo vale pues ya lo tenemos como estábamos viendo la pantalla vale pues ya veis simplemente he copiado el código así que lo que voy a hacer es que hay el código ahí lo tenéis la estructura de los que he desarrollado es muy simple tiene un setup una función que inicializa se ejecuta solo una vez al encender o al resetear y luego el loop que se ejecuta constantemente ya veis simplemente iniciamos el pin 2 comprobamos que el pin 2 efectivamente lo que ha conectado al pin 2 y lo que va a hacer es va a escribir height es decir va a encender como viene aquí también en el comentario va a esperar mil un segundo igual y vuelve a y luego la apaga así que vamos a ver parpaderar durante un segundo encendido y un segundo apagado para flashear o lanzar el código que lo guarde en el microcontrolador de arduino simplemente simplemente lo guardo lo guardo y aquí abajo compilando programa esa parte abajo lo podéis ver aquí donde tengo el cursor ha ocurrido un error vale simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar la placa en herramientas siempre es importante es decir tú al entorno de programas le tienes que ir y tengo que señalar el puerto donde tengo conectado el usb en este caso bueno en este caso en linux va a aparecer algo barra d barra algo windows pondrá con 2 con 3 con 4 ahora sí lo selecciono ya lo ejecuto lo sube y ya está subido ahí lo tenéis vale espero que se vea bien ahí tenéis el siguiente que se haría no vas a tener el kit de arduino pues por ejemplo vamos a hacer que parpadee más rápido vamos a poner aquí 250 milisegundos es el delay durante el delay se queda parado vamos a poner 250 milisegundos 250 milisegundos lo ejecuto y vamos podéis ver aquí abajo abajo a la derecha como ahí lo tenéis parpadea más vale bueno vamos a vamos a vamos al siguiente si encuentro donde está el se me hace falta encontrar donde tengo para cambiar de escena que no lo encuentro ahora mismo no hay problema ahora aparecerá por algún sitio simplemente para seguir viendo la pantalla sí que lo he perdido en algún momento aparecerá ver vista pero no hay problema porque ahora hay paneles el panel de escenas que por algún motivo lo he debido cerrar sin querer pero ahí está muy bien bueno vamos a seguir viendo el navegador vamos a seguir viendo la pantalla bueno pues ya veis que rápidamente tienes no tienes funcionando y tienes un bueno como veis si por ejemplo bueno podemos por ejemplo si imaginaos que yo ahora quisiera poner otro led o cambiar el led y cambiarlo de posición es decir si yo lo tengo en el puerto vos lo paso al puerto poquito al puerto 8 evidentemente ahora no parpadea así que si quiero verlo parpadea me voy aquí a a ver la pantalla para que veáis ahí está la pantalla ahí veis la pantalla vemos abrimos otra vez líder de arduino entonces hemos dicho que hemos cambiado al 8 simplemente voy al 8 pongo el pin y obviamente el pin primero que hace pin mode simplemente le digo que ese pin mode ese pin el número 8 funciona como salida en lugar de como como entrada pues en entrada o salida como salida porque es un led que voy a encender apagar no es una entrada no es un sensor y de nuevo vuelvo a compilarlo y subirlo y deberíamos ver como ahora subiendo ahí lo tenéis muy rápido bueno vamos a vamos a probar otra otra modalidad otra que no voy a volver a perder el panel de escenas pero ya lo tengo vamos a ver otro sensor vamos a ver otro que tengo preparado por aquí vale ahí está otro sensor por ejemplo el típico sería el el botón el pulsador si buscamos por ejemplo ya veis aquí dentro del kit de arduino si buscamos el un segundito está un poquito más abajo group led a ver donde tengo el botón el pulsador el botón vamos atrás mejor vale aquí está led o led button ahí está si me voy al botón vale aquí va uno a uno viéndolo venga pues vamos a vamos a seguir estos ya veis que hay un tutorial que va siguiendo puedes ir siguiendo todos estos si me voy voy un poquito más despacio vamos al botón primero me habla como instalar el ID de arduino ya hemos hablado un poco seleccionarlo software análisis ahí tenéis el botón vale si me voy aquí al botón bueno pues el botón no es más que un pulsador vale en este caso va a ser una entrada y el código a usar es este ya veis que este botón lo que hace es si vemos un poquito el código bueno primero lo vamos a copiar vale y vamos a ponerlo en el ID de arduino ponemos la pantalla para que lo veáis muy bien y ahora vamos a poner si me estoy perdiendo el panel de escenas ahí está para poder ir cambiando vamos a poner la pantalla vale de nuevo vamos a ver la pantalla vamos a ir de arduino ahí está bueno pues vamos a copiar ese código que hemos copiado antes control V bueno y lo que va a hacer es va a encender y apagar un LED tengo un botón pinchado ya veis el botón podéis ver aquí es una versión un poquito diferente al más antigua pero lo mismo lo bueno de esto es que ya viene con su resistencia integrada aquí así que cogemos otro cable ya veis que sencillo y lo importante es conectarlo al al pin indicado en el código en este caso es el 6 me voy al 6 lo conecto ahí está y el LED es en el pin 4 así que lo conecto así que ahora mismo voy a poner para que se vea un poco mejor así tengo un pulsador y un LED un poquito así y así a ver si se ve bien ahí está bueno ya los veis así que si seguimos aquí en el en el código lo que va a hacer es ya veis la diferencia LED pin LED pin es una variable una constante en este caso que veis en la línea número 4 que está conectado al pin 4 efectivamente el LED lo hemos puesto en el pin 4 y es un output una salida sin embargo el botón pin el pin de botón es una entrada es un sensor y esta es esta variable que veis aquí que significa que es una constante que es el pin 6 efectivamente bueno vamos a seguir así que lo único que voy a hacer es esto son las variables aquí una variable global una variable simplemente porque lo que voy a hacer es almacenar el estado en cada loop en cada loop cada vez que el microcontrolador está continuamente leyendo digital react y me va a leer el botón pin me va a leer si es un 0 o es un 1 si está pulsado o no está pulsado así que me dice que si el botón put in state es height es decir está pulsado if va a encender el LED y si no lo va a apagar si no está pulsado así que ya está así que nos vamos aquí lo ponemos aquí para que se vea bien si pulso se enciende ahí lo tenéis si suelto se apaga enciende apaga perfecto bueno pues como creo que esta es una prueba es la primera vez que hacemos un directo y un vídeo bueno pues además que enseño mi cara por por internet youtube pues bueno creo que con esto llevamos 25 minutos así que es un vídeo suficiente seguiré haciendo cosas importante ¿por qué hago esto? porque el próximo sábado creo que es 21 de marzo es el Arduino Day si me dejáis os lo muestro en la web vamos a ver un segundo os lo muestro para que lo veáis muy bien aquí os voy a mostrar el navegador el Arduino Day es el cumpleaños de Arduino que tenéis es el cumpleaños de Arduino se celebra generalmente marzo abril como veis quedan tres días y tres horas es el próximo sábado es el 15 aniversario y bueno como veis aquí en La Rioja España hemos tenido que cancelar debido al al COVID-19 al coronavirus y se me había ocurrido que realmente no hemos cancelado lo hemos pospuesto para otra fecha pero se me ha ocurrido que el día el próximo sábado hacer yo un directo pues bueno contando alguna cosilla sobre Arduino aún no sé el qué lo pensaré y simplemente que veáis ya mandaré avisaré por las redes sociales y también a través de la lista de correo si estáis interesados en la lista de correo aquí en aprendordino.com vais a acerca de y aquí hay también lo pondré una lista de correo pestaña aquí aquí simplemente ponéis vuestro correo electrónico y donde donde mando las noticias los cursos que imparto etcétera cuando voy y si ahora empiezo a subir vídeos por los vídeos que vaya subiendo a youtube luego lo tenéis así que ahí va así que bueno de hecho ya veis hay 500 eventos en 95 países previstos para este hecho nosotros aquí en la Rioja en España bueno aquí en España ya veis algunos cuantos zona en Zaragoza de hecho este es el nuestro que íbamos a hacer que que se ha cancelado este lo vamos a hacer realmente el día 28 27 y 28 de marzo y yo el día iba a ir a Zaragoza pero no a ver dónde está el evento de Zaragoza aquí no está bueno no está pero también lo han cancelado así que bueno pues pues la idea es que de que haga un directo contando cosas sobre Arduino así que esto me sirve un poco de test para para hacerlo así que sin más acabo acabo esto los que estéis interesados simplemente os suscribís al canal de youtube o a la lista de correo y os mantendré informados y mandaré un correo mañana posiblemente para explicar qué vamos a hacer y ya está así que nos vemos y hasta el próximo vídeo